Después entonces, adelante Renzo, por favor. Por favor, nuestro bloque moda, Anita, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, estamos en la semana de los peinados, venimos de una jornada de fin de semana. De una feria muy importante. Sí, de la Velespo, donde fuimos parte de eso, el señor acá conduciendo, yo modelando. Así que traje mejor peinado de Tucumán. Ajá, muy bien. A ver, nos vamos a saludar al señor Ariel Busto, que está aquí muy bien. ¿Cómo va, Ariel? Muchas gracias por la invitación y por presentación, la verdad que yo feliz de estar acá. Mi casa, mi casa, porque yo al mediodía estoy maquillándolo al señor Sergio González. Ah, muy bien, muy bien, Sergio. Así que muchas gracias por la invitación y por tus palabras que la verdad que... Entonces ya te quedás hasta el mediodía. Ya me quedo, ya me quedo, ya me quedo. Muy bien, bueno, contanos, ¿qué nos trajiste? Hemos traído a nuestra modelo, Andrea. A ver, si quieren, voy trabajando un poquito. Sí. Andrea, que tiene una melena corta, viene. Y queremos cambiar. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, la señora va a la peluquería y te dice, yo quiero un peñado recogido y ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hago? Entonces empezamos a utilizar nuestros secretos. Sí. ¿Qué vamos a hacer en Andrea? Vamos a hacer un peinado recogido, porque ahora que se vienen las egresadas... Claro. O sea, esto es un peinado que lo podemos usar con todo. Noche, egresadas, novia. Noche, egresadas, novia, ¿por qué no la novia? Está bien. Así que está siempre a la vanguardia. Viste que vienen las novias que quieren estar siempre, siempre verse igual. Sí. Y alguna otra novia que tiene ganas de cambiar bastante. Ajá, puede. Entonces, esta vendría también a ser una novia. Que se quiere ver... Se divide en cuatro. Exacto. Vamos a dividirlo en cuatro. Vamos a hacer como una clase. Sí. Como en Klucapeli. Ah. Que soy profesora ahí. Écheme el spray, por favor. Ahí está, a ese le gusta. Ahí está. A él le encanta poner el spray. Qué ensayunante. De peluquería muy bien. Otro. A ver, que está por el cumpleaños, después no te llegará. Porque está cumpliendo años. Sí, que se la pica. Vamos a poner un media peluca. Media peluca. Para generar volumen en mi modelo, que es muy bella. Sí. Vamos a agradecer también el maquillaje del señor Esteban Gómez. Ah, muy bien Esteban. Sí, que estuvo muy temprano maquillando. Sí, a Klucapeli que me permite estar acá. No sé. Sánchez, saludos a Sánchez. Sí, saludos a Sánchez. Sánchez, a Leila. Yo no digo nada. No, a él. Yo no puedo. ¿No puede opinar el señor? No, sí. Y este tipo de postizos, postizos se llaman o peluca. Postizos se llaman, postizos, bien. Postizos, postizos. Bien. Están, están buenos para usarlo toda la noche, duran. Toda la noche dura, son súper cómodos. Bien, perfecto. Sí, son súper cómodos. Bien. Y en el caso, en el caso que tuviera la meleta, larga. Se trabaja con el cabello de la... Sí, sí, sí. Y qué es lo que nos recomiendas, el lacio o las ondas? Depende, depende del rostro de la mujer. A ver, poné este pelazo que tengo yo larguísimo. Un enlace divino, que no sé quién te cuida el cabello, pero la verdad que el color bárbaro. Pablito, 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 Percelita. Le mandamos un beso al señor, colega, gran colega de la ciudad de Tucumán. Pablito, Pablito, Pablito. Estamos haciendo, estamos haciendo mucha publicidad. Sí, Carlos ya nos está mirando mal. Sí, 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 sí. Estaría subiendo al segundo piso a apagarla. A apagar a Anita, la que se está portando mal. Bueno, hoy es el cumpleaños, lo vamos a dejar que... Mira cómo va cambiando. Mira cómo cambió de pronto, wow. Levantó el rostro, levantó todo. Y queda divertido poner de otro color la peluca y... Claro, aparte ahora se está usando mucho color. Permiso, mira el colorcito que tiene. Mira, tengo rosado. Se está usando mucho cambiar el tipo de color en el cabello. Es la vedette de la temporada, los cambios de color. El flequillo en la cara, así, con un poquito... El flequillo en la cara depende el tipo de rostro. Si tenemos un rostro muy gordito, muy redondito, por ahí conviene sacarle un poquito más, darle un poco más de altura. La verdad que... Sí, es spray. Es spray, es resistente, es bien. Divino, divino. Mira cómo cambió. Mira, una diosa aparte. Sí, sí, sí. Nos levantamos muy temprano para venir a... Me encanta. Me encanta, me encanta. Por favor, por favor. Muchas gracias. Y el aplique que se está usando un montón. Y el aplique se usan flores, estrases, la verdad que... Sí, mirá. Que muy bien. Bien. Mirá, Karina, vos que tenés el pelo corto, podés cambiar. Me encanta, sí. Una diosa, ¿eh? Divino. En un momento... Mirá, en tres minutos. Por ahí algún cambio en los casamientos, viste, que por ahí hacen civil temprano. Sí, sí, sí. Y luego viene la ceremonia. Sí. Entonces podés cambiar. Espectacular. Bien. Vamos a poner... Me encantó, me encantó. ¿Te gusta? Sí, mucho. Bueno, me encanta que te guste la propuesta. Sí. Se está usando ahora, a ver, el rubio o el cobrizo o el morocho. Mira, la tucumana tiene mucho miedo a los cobres, a los tanos cobres, pero hay que animarse más. Pese a que estamos como que los coloristas, no sé si lo están haciendo bien, tira el naranja. Sí, sí, sí. No, 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 hay que hacerlo bastante bien. Bueno, tenemos grandes profesionales como el señor Jorge Ferrer. Ah, Jorge, Jorge, que le mandamos un beso a Jorge. Así que, bueno, nos encantó, nos encantó, Ariadna. ¿Te gustó? Genial, bueno. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Por favor, me voy a dar un poquito de esto. Una vueltita, ¿sí? Sí. Ahí estamos. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ah, quería agradecerle al señor Marcelo Di, el vestido. Ah, el vestido divino, divino. No nos olvidemos de eso. El vestido de Marcelo, ¿sí? Bueno, y les voy a mostrar lo mío, Rodito. Por favor, sí. Rosas, seguimos con la gama de los rosas, ¿sí? No muestres tanto, vamos a cantar el feliz cumpleaños. Ay, mi cumpleaños. Quiere, cantemos el cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Mira, mira los deseos. Bien. Gracias, muchas gracias. 30 años, 30 años. 40, llegaron los 40. No, 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 no. 82, yo, 82, modelo 82. ¿A quién tenemos que agradecer? ¿Al marido la nota? ¿La torta? Ya está comiendo, ¿no? Ya está comiendo y después dice que viene a dieta. No le pusiste praia. No, no, no. Porque pusiste praia. Bueno, ya la cortamos en un ratito y la servimos para todo. Así que, bueno, muchas gracias, chicos. Feliz cumpleaños. Gracias, Carlitos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hermosas. Hermosas. A la pausa, comemos torta y seguimos aquí en la mañana de a las 7. Bueno, vamos a una pausa, entonces ya regresamos.